Es la primera vez en toda la historia que las mujeres nos relatamos públicamente, una a una y por millones. La primera vez, si sumamos el alcance del gran movimiento Me Too en el mundo entero, del Cuéntalo, de los franceses Balanston-Pog y Me Too Incest sobre el incesto o el Se Acabó, contamos con un enorme archivo, enorme, que contiene millones de voces de mujeres, contando, relatando la violencia machista y muy en particular la violencia sexual que sufrimos y hemos sufrido. Una a una, cada una con su voz. Es una barbaridad de tal calibre que modifica la sociedad entera. Todo, todas las sociedades. Jamás antes había sucedido. Todos los relatos sobre nosotras mismas, sobre todos los personajes que nos representaban, estaban creados por hombres, muy especialmente los más simbólicos, desde Eva y la Virgen hasta Madame Bovary, desde Julieta, Penélope o la Celestina hasta Lolita, desde Caperucita a La Bella Durmiente. Por supuesto conocemos algunas autoras, faltaría más, y otras muchas que han quedado tapadas, pero precisamente podemos enumerarlas, decir tal, tal, tal y cual, precisamente porque son una excepción. Nos han narrado ellos y ellos han narrado las mujeres en las que hemos tenido que reconocerlos. Así que no me parece casual en absoluto que la primera vez que las mujeres tenemos los mecanismos para narrarnos, para hacerlo todas a una, tenemos las herramientas, lo primero que emerja sea la violencia. Había una urgencia por contarlo, ¿no os parece? ¿Y por qué? ¿Por qué había una urgencia por contar precisamente la violencia? Pues porque no la habían narrado quienes sí podían hacerlo, porque lo habían escondido, porque la violencia contra las mujeres, que es algo habitual, constante y omnipresente, parece, oh, qué casualidad, que había pasado inadvertida a los ojos de los que manejaban, y siguen manejando, pero mucho menos, el relato. Y el relato no solo, el relato sobre nosotras mismas, no solo nos lo han dejado los escritores y los predicadores, también los medios de comunicación, el relato y lo que no se ha contado. Todos los medios de comunicación de masas, prensa, audiovisuales, las industrias culturales, el cine, los libros, todos han relatado, pues casi todo, ¿verdad?, gestas, guerras, partidos de fútbol, dietas, tendencias de moda, motor, bolsa, estrenos de cine, vida de la gente famosa, asuntos de la administración pública, supuestas historias de amor y supuestas historias de terror. Y mira tú por dónde, ahora esos mismos medios de comunicación, industrias de difusión, que tan prolijamente dicen haber retratado la sociedad y la actualidad, se sorprenden, ahora se sorprenden, con lo que contamos las mujeres. Se sorprenden de que seamos tantísimas, en realidad de que algo se les está diciendo que en realidad somos todas. Se sorprenden de que hayamos encontrado un hueco, una brecha en el silencio que se nos había impuesto y que además hayamos aprovechado ese hueco. ¿Y para qué? ¿Para qué hemos aprovechado el hueco que nos dan, por ejemplo, las redes sociales? Para gritarle a la sociedad que esto es lo que somos y esto es lo que nos hacen y nos han hecho desde que nacimos y durante toda la historia de la humanidad. Y estos señores, los señores de los libros, los señores de los libros, de los medios de comunicación, todos esos señores deberían preguntarse por qué durante tantos siglos se ha callado la violencia contra las mujeres, no se ha considerado que sea un tema del que hay que hablar. ¿Por qué, deberían preguntarse, han tenido que llegar las redes sociales, fijaos qué casualidad, para cuyo uso no es necesario la inversión de capital, por preguntarse por qué tendrían que llegar las redes sociales para que nosotras las ocupemos, con el relato de nuestras violencias? ¿Por qué hemos invadido y estamos poblándolas de narraciones donde contamos, insisto, una a una, lo que no había sido contado? Deberían preguntarse todo eso los señores de la comunicación y de la difusión de ideas. Porque no se trata de que no existiera. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, la mujer del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVII, no se trata de que no existiera. Ha existido siempre la violencia contra las mujeres. Se trata de que ninguno de los hombres, ninguno de los hombres que ha manejado el relato de nuestra sociedad, o de la sociedad de que fuera, nunca jamás había tenido a bien fijarse en las violencias machistas, y mucho menos narrarlas como lo que son, el pan nuestro de cada día. Y no te digo nada con las violencias sexuales que aquí hemos metido en dedito en la llaga. Esto que estamos haciendo las mujeres es histórico, es revolucionario, y por supuesto, todo ello, todo esto que estamos haciendo, genera en la sociedad una crisis de un tamaño que aún no somos capaces de calibrar, ni nosotras, ni la sociedad entera, ni por supuesto la clase política. Eso sí, quede claro que esta crisis, esta revolución, no la estamos provocando con armas, ni con dolor, ni es fruto del capital. La estamos llevando a cabo solo con palabras, y solas. A las pruebas me remito, que nos están dejando solas. Así que un respeto, y un respeto muy grande por las mujeres con las que están narrando. Basta de señalarlas y de decir que es mentira. Lo hacen por todas, y también por todos, y sobre todo lo hacen por quienes nos sucederán, sean hombres o mujeres. Así que un respeto por ellas. Ellas, sus palabras, son nuestras herramientas para llevar a cabo esta revolución.